¡Tengo un abrazo para este amigo! Perdón, no sé qué soy, no te conozco. Ah, me dejás tu clínica a mi cargo y no me conoces. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le vas a hacer creer a Leandro que Antonia es hija de él? ¿Vos estás loca? Sí, sí estoy loca. Estoy loca de amor. Para mí la pareja que ha ganado es Tamara y Facundo. ¡Sí! ¡Tamara y Facundo! ¡Qué emoción! ¡Más aplausos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Más aplausos! La verdad que me encantaría conocerte o conocerlos. En realidad yo no me acuerdo de nada. ¿Qué me estás diciendo? Es que tuve un accidente, perdí la memoria, tuve un accidente. Negro, por favor, no dejes de verme. Pasá por la clínica, te quiero ver en serio. No sé dónde ir, no tengo dirección, no tengo nada. Por favor, te quiero ver en serio, te digo. Te espero. Si vos no llegás a lastimar a mi papá, me vas a conocer a mí, ¿sabés? Esteban me va a ayudar. Yo sé que me va a ayudar. No sé si es lo mejor que te acuerdas de tu vida, pero este hombre es médico. Vas a ver qué decirte. Ajá. Ah. Sí. ¿Hola, Maca? Sí, estoy con Leandro. Ay, no, por favor. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué haces? Acá fijándome con quién me toca competir. Espero que no sea con un amigo, ¿no? A mí me da la re lástima haberme quedado fuera del concurso. Pero bueno, me pongo feliz por Sol. Y por vos. ¿Y quién compite con quién? Y mirá, Antonelli y Matías contra Pide y Gonzalo. Tamara y Facundo contra Guido y Josefina. Uy, qué bajón eso, ¿eh? Sí, qué feo. Justo ellos compitiendo. Qué feo yo. Qué feo yo que compito contra Patito y Bruno. No. Vení. Te voy a mal. Me perdí. ¿Contra quién era quien competía Antonelli? Mi amor, Leandro. Reacciona, por favor. ¿Qué pasó? Ay, salvalo, por favor, salvalo. Te lo pido, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me atropelló un auto. Por favor, salvalo. Mira, Little Duck. A mí no me amenazás. ¿Y sabes por qué? Porque no vas a lograr asustarme. No. Yo no te estoy amenazando. Te estoy avisando. Ay, mira, te voy a decir una cosa. Y quiero que se te fije bien en la cabecita que tenés. No se te ocurra seguir molestándome a mí. Ni a mi papá. ¿Me escuchaste? Ay, chicas, qué suerte que las encuentro a las dos porque tengo una cosa que contarles de Leandro. I'm sorry. Pero yo no tengo más ganas de hablar de ese tema y menos con ella. Shh, shh, shh. Usted se queda ahí porque yo tengo que hablar con las dos. Así que se quedan ahí y me esperan un saludo. ¿Sí? Ay, Inés, ¿cómo le va? Sí. Sí, 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 yo aviso. ¿Qué pasa que tenés esa cara así, socorro? Que era Inés que está yendo para la clínica de tu papá. Leandro tuvo un accidente. ¡Papá! Permiso. ¿Puedo pasar? Sí. Le va a ser bien verte cuando despierte. ¿Cómo está? La verdad que fue una desgracia con suerte. Algunos golpes, nada más nada grave. Menos mal. Tenía tanto miedo. ¿Quién te dice cuando se despierten unos de una sorpresa? ¿Sorpresa? ¿Por qué? Que recupere la memoria. Que vuelva a ser el de siempre. Es que él venía justamente eso. Te quería preguntar quién era. Yo también quiero saberlo. Vos que sos su amigo, ¿me lo podés contar? Hijo, hijito, mi hijo. Está bien, no te preocupes, no te preocupes. No, en serio. No pasó nada. Ahora que ella en vida se encuentra normal. Y es que tengo en casa quien sueño a esconderme y llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo lo desespera Así el amor que por poco me llega a matar Pará, pará un poquito, Santi, no me desmaneja que estoy re nervioso ya, eh Mati, si no ensayaste van a aplastar Si no me llama por teléfono, Antonella, ¿qué querés? ¿Que baile solo? No, llamá la voz Escuchame, te tengo que competir, estás acá lo más tranquilo como si nada Mirá que Gonzalo y Pia le deben estar dando dura al ensayo, eh Sí, sí, sí Llamá la voz, tomá, hacerme el favor, dale No, no me atiende, no sé qué pasa, no sé ¿Se le mandan su mensaje? Ya le mandé, no escuchaste que le mandé un mensaje Muy bueno, muy bueno Genial Sí, sí Nos faltan algunas partecitas al final Sí, bastante Pero está muy bien, está muy bien En serio Qué suerte que me tocaste vos, Pia Qué suerte Voy a buscar algo para tomar ¿Querés? Bueno, dale Jugo, agua, mate, café, té, te fabrico lo que quieras Jugo, dale Dale Ahí viene Día feliz A ver, mandale un mensaje de texto A ver si hay señales de vida, un fuego, un humo Pará, pará un poquito, pará, me pone nervioso Pará, pará ¿Para qué? Pará que, escúchame, vos querés perder, Matías Vos querés perder, ¿no? No, no quiero perder, pero si no me contesta ¿Qué querés que haga? ¿Pero qué estás haciendo tan importante Que no me puedo atender el teléfono, eh? ¡Mono! 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 ¡Qué lindas! ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy Lo que yo quiero son tus lindos ojos Ah, llenos de amor Y el sol brilla en lo infinito Y el mundo es tan pequeñito ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy Tú me desprecias por ser un vagabundo Más mi destino es vivir así ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni hacia dónde voy Yo lo que quiero es que me den amor Que me va la vida Y que me da valor ¿Cómo está mi papá? Quiero que te olvides de todo lo que te dije, ¿sí? Y que no me trates mal, por favor ¿Estás mal, él? No, está bien Está fuera de peligro Ahora está descansando No mentís, ¿no? ¿Cómo te voy a mentir? En una cosa así Eh, ¿lo podemos ver? Ahora hay que esperar un poquito Porque está descansando Y le dieron unos calmantes Ay, yo tenía tanto miedo De que le pase algo malo Yo también tenía mucho miedo Sí, fue muy feo Veníamos por acá Porque tu papá Quería hablar con Esteban ¿Esteban? ¿Cómo? Sí, lo encontramos de casualidad Y él le dijo que Lo viniera a ver Tu papá quiere recuperar la memoria Y tiene todo el derecho a hacerlo Me encantaría ayudarte Pero yo quiero recuperar mi familia Mirá, mi papá es el gran amor de mi mamá Y es mi papá ¿Me entendés? Sí, claro que sí No me gusta nada competir con vos No, no, a mí tampoco Justo ahora que éramos amigas Nos vamos a volver a pelear, ¿no? En bole, ¿no? Bueno, pero tampoco es obligatorio Ah, digo que ya sabemos que puede pasar esto Podemos ponernos media pila y que no pasa Tenés toda la razón Yo no me quiero pelear con vos No, yo menos Adelante Buenas Buenas Entonces vine para que ensayemos Porque después tengo una reunión con la banda Porque Pedro nos tiene que decir algo muy importante Bueno, ojalá que sea una buena noticia, ¿sí? Yo me voy, mucha suerte, chicos Pará, pará, ¿no nos querés acompañar del ensayo? No, 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 no está bueno que los vea Digo, no, estoy compitiendo con ustedes ¿Y qué tiene? Dale, vení No, no, sí, tiene que ver, en serio En esta no estamos juntos, chicos Estamos enfrentados Vos estás con José y yo estoy con Fafo Sí, qué garrón Qué garrón esto, competir contra vos Bajón Sí, me lo vas a decir a mí, no es un bajón total No, aparte, competir contra un amigo No me alegraría si te gano, qué sé yo, no me alegraría Yo soy, Bruno, pero la verdad No estoy mal por eso ¿Qué pasó? Vos pensá Que yo tengo que competir con Patito ¿Te das cuenta? Ah, gracias, gracias por lo que me quedas Sos el capo Santi, vamos a ensayarte Porque la verdad es que no quiero ni perder el tiempo Y hacer papelones Anda, anda, Santi Papelones No pierdas el tiempo Sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi voluntad Se hace triza Mmm, me voy a agarrar el final Muy bien, no, buenísimo, vieja Estuvo buenísimo Bueno, entonces Cada el mejor Vamos a retratar este momento Qué bien que está quedando Estoy como afuera con esto, no puedo parar Sonrisa Vamos Va ¿Salió? Uy, a ver Hola Sí Dale Dale, dale, buenísimo Dale, te las mando Perfecto Ya corté ¿Me cortaste? No, bueno, ya está Están buscando gente para un casting Para una obra de teatro con una vedette Que es una grosa terrible Ay, qué buena Te vas a presentar Voy a ir yo, sí, voy a ir, voy a ir Necesito las fotos ¿Qué fotos? Del book ¿Qué te dije? ¿Te acordás? Ay, pero ¿te parece que las haga yo? Por favor, sí ¿Te animás? Bueno Así como animar Que te digo que me animo Pero bueno, si salen mal Te las hace otro, ¿no? Pia La envías de onda, Pia Pia Si le pones la misma garra Que le pones al baile a las fotos Estoy salvado Vamos, fuerza, Pia Terminada, Blanca Te dije que no Pero ¿por qué no? No te cuesta nada no decir nada ¿Por qué no lo haces? A ver, no entiendo Es mi última palabra Baja No seas tan dura, por Dios Soy tu hermana No te das cuenta Somos ni la misma sangre ¿Vos te das cuenta Que yo soy una mujer Sola? Que nadie me quiere Nadie No sé por qué no me quieren Yo soy buena Soy tu hermana Mira si por ejemplo ahora Me da un infarto Porque me decís que no Y te quedas sola No, por favor Terminada con eso Terminada con eso No me quieras comer la cabeza Terminada No te como la cabeza No te dije que no Atene, atene, dale, sí Tengo que decirte algo urgente Sí, pasa Pasa, sentate Sí, sí, sí Es algo urgente Súper urgente Urgentísimo Si es lo de Leandro Ya lo sabes No, no, no Nada que ver con Leandro Es algo que tú no sabes Papá Antonela ¿Qué estás diciendo? Todavía está Tu papá Pero abuela Ella se lo dice Con todo su cariño A él Sí, sí Que los enfermos Escuchan Además Yo no tengo en mis manos Sus análisis Así que no le creo Bueno, pero a vos Te pasó lo mismo conmigo ¿No te acordás? No, era distinto Justo ahora te tiene que pasar esto, papá Si me estás escuchando Quiero que sepas que te quiero Mucho Mucho, mucho, mucho Andrés entró a la comunidad de Patito Tal como te lo cuento ¿Qué es la comunidad? La comunidad, la comunidad de internet Que se armó, viste A partir de la competencia Entre divinas y populares Yo tengo un blog ahí Es una cosa Como un club de amigos ¿Entendés? Vos metés una foto tuya Y te van haciendo más amigos Como un chocero ¿Y qué? ¿Andrés que se hizo socio? Andrés, Andrés está en la comunidad hace rato Nosotros chateamos, viste Chateo va, chateo bien No, pará, pará ¿Cómo que chatea? No, no tenés Que intercambiamos palabras Por medio de la computadora ¿En la computadora? Sí, que se vence No, no, no Mirá, voy directo al grano, socorrito Sí, decime, decime ¿Andrés quiere que vayas a Colombia? Se muere de ganas de verte ¿A mí? Sí, a vos ¿A quién va a ser? A con a de arco Yo quería pedirte si podías Darme un beso De esos de mentira Chiquito Sí ¿Una sola? Sí Es poco Nena Ay, verme a mí Es un regalo del cielo No, pero olvidate ¿Cómo voy a ser? Yo no, no, no Tengo plata No puedo ir a Colombia No puedo ir a retiro ¿Querés que vaya a Colombia? ¿Ahora qué tenés una hermanita? Ya te lo pago el pasaje Mi amor, te lo regalo Sí Eso sí No me mandes al frente Ni a mí, ni a Antonella ¿Te queda claro? ¡Qué buen día para Scratch! Mi hablar Hoy renace un gigante Igual pará Antes de retomar los ensayos Hay que hacer un brindis Tranquilo, Facu Ya está todo en el freezer Ay, nene ¿Cómo va a pedir? ¿Qué dicen, muchachos? Ah, parece que a poco Se va formando la banda acá, ¿eh? Eso le decía a Brunito recién Mirá Los libros de música Algún día van a recordar El día de hoy Como un día histórico, loco Scratch is back Los grandes regresan ¿Cómo le suena? Hablando de grandes ¿No lo vieron, Aguido? Con él eres ciudad Con mi guardia Con él vas a volar Conmigo juegas Con él siempre con él Y yo estoy solo No me siento bien Cuando me pongo loco Con él siempre con él Y yo estoy algo No me siento bien Con el papel de un santo Esto es así De cualquier modo Tú ganas con él Y yo me quedo solo Mira qué ironía, querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira qué ironía, querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Otro que no parece Es el genio de mi hermano Bueno, lo que pasa es que Gonzalito es famoso Claro, seguro que debe andar por ahí Firmando autógrafos en la vida Oh, oh, oh All right Come on, y'all Oh, oh, oh Yeah, talk to me Yeah Oh, what a man, what a man, what a man What a mighty good man What a mighty good man What a man, what a man, what a man What a mighty good man Yes, he is What a man, what a man, what a man What a mighty good man Yeah I want to take a minute or two And give much respect to To the man that's made a difference in my world And although most men are hoes He goes on the down low Cause I never heard about him with another girl But I don't sweat it Because it's just pathetic to let it Get me involved in that He said, she said crowd I know that ain't nobody perfect I give props to those who deserve it And believe me, y'all He's worth it So here's to the future Cause we got through the past I finally found somebody That could make me laugh You so crazy Hijo Hijo Hijo, ¿cómo estás? Decime, por favor, habla Decí algo, hijo Leandro Carmen 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 Te amo Carmen 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 Te pido por lo que más quieras, señor Que Leandro se recupere Que no le pase nada Ella sufrió bastante con todo lo que le pasó Perdió la memoria Su pasado Su familia Por favor, te lo pido Por favor Ayudalo Y ayudame a mí A quererlo como él se merece Ana Patito No sabía que estabas acá Salí de la clínica porque Me faltaba el aire Pero Pero Tuve la necesidad de De rezar por tu papá Pero ¿Por qué no fuiste a su habitación? Estaban ustedes Sus hijas Su mamá No tenía nada que ver Pero vos lo querés, Ana ¿Por qué no vamos a tomar un tecito? Te va a ser bien Vamos Estos pibes no pensarán dejarnos plantados, ¿no? No, seguro tuvieron un inconveniente y se retrasaron, eso es todo No sé, a mí de Guido no me extrañan nada Bueno, bueno, pará, tampoco te la agarré con Guido Porque mi hermano hasta ahora no portó nada Y los dos son parte de la banda Bueno, pero andás a ver si Guido no se quedó en la computadora Con todo su vloggerismo viendo a ver quién le firmó Chicos, en vez de estar celebrando que se vuelva a formar la banda Estamos hablando mal de los ausentes, loco No es un buen comienzo esto, ¿no? No, no, la verdad que no Yo tengo todas las expectativas puestas en esta nueva etapa Tengo ganas de componer, de actuar, de bailar No sé ustedes Sí, ojo, vos también, obvio Buenas, muchachos ¿Cómo andan? Che, perdón, eh, que llegué tarde Pasa que me pidieron unas fotos acá en la puerta Ay, le pidieron unas fotos a Brad Pitt Ay, pero para, para la revista, una internacional Ay, lo de acá nomás No, che, no lo gasten, no lo gasten Seguramente era un cuarto perfil para la marquesina En la calle Corrientes Qué nao que son, eh Los tres, los tres, eh Pará, pará, pará ¿Cuál es tu mejor perfil? Y yo creo que el derecho, ¿no? Es el de Julio Iglesias el derecho No, no lo toques que se enojan, tal vez Che, yo siempre te dije que este rulito acá no te... Salí, con el pelo no te... No te metas con el pelo Ey, somos maduros, loco, paren Ay, qué maduros Por qué en vez de perder el tiempo no nos fijamos a dónde está Guido Porque yo acá no lo veo, eh Somos cuatro y la banda es de cinco ¿Qué pasa? ¿Alguien lo llamó? Mira qué ironía, querida Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira qué ironía, querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida Lo único que te ama Se me hizo muy tarde Me tengo que ir ya Tío, aquí está Con tu famosa banda, ¿no? Sí, si me están esperando me van a matar si no voy Me imagino Bueno, ¿me voy yendo? Claro, te vas yendo Me voy Claro, si te vas con... No, sí, pero me van a matar si no voy Los chicos me... Me matan ¿Y eso por qué fue? Vos estás solo Yo estoy sola No tiene nada de malo un beso No, no, estoy solo Estás sola, no No tiene nada de malo No Bueno ¿Nos vemos después? Claro Tom, ¿qué tal? ¿Tami? ¿Tami? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿En qué planeta estás? ¿Yo? ¿En qué planeta estoy? Sí, vos Y digamos que estoy en el planeta Facundo Pero me parece que él está en otro ¿Y eso cómo tengo que interpretarlo? Es muy sencillo Yo lo llamé para que vengamos a ensayar acá Pero no sé No apareció hasta ahora O sea que sería Planeta Facundo Profesional Sí, sí, algo así No sé No habrá venido porque está cansado de ensayar No sé yo A ver y decime Fuera de lo profesional Digo, dentro de lo personal ¿En qué planeta estás? ¿En el planeta Facundo? ¿O en el planeta Guido? Tómate el tecito Que se te va a enfriar Y te va a hacer bien ¿Te puedo preguntar por qué haces esto por mí? Si hasta ayer Me odiabas No me querías Lo hago porque Sé que todo el cariño Y todo el amor Que le das a mi papá No lo haces a propósito Para lastimarme a mí Eso te hace especial, Ana Bueno, gracias Me hace bien que me la digas Igualmente no me No me considero Una persona especial No muchas personas Hacen lo que vos hiciste Por mi papá Alguien que está enamorada Como estoy yo de él Seguramente lo haría Ahí viene Esteban Esteban, ¿cómo está mi papá? Bien, tenemos que ver Cómo evoluciona ahora ¿Se va a despertar pronto? Creemos que sí Igual estuve pensando Que lo mejor no va a ser Aparecer ante él por el momento No creo que esté preparado Para enfrentarse Con su antigua realidad Así de golpe Eso si no recuperó La memoria, está claro ¿Y si recupera la memoria? Ahí actuaría inmediatamente Aunque no la recupere Seguro se va a acordar de vos Porque sos la persona Que él iba a ver Antes de tener el accidente Bueno, en ese caso Decirle que lo voy a ir a visitar Cuando le den el alto Eso va a ser lo mejor Ojalá se despierte pronto Ay, mira Inés Parece que quiere abrir los ojos Sí Creo que iba a reaccionar Dios mío ¿Qué pasa? ¿Papá? Papito Estamos acá Leandro Leandro, Leandrito Aquí estamos Yo soy Inés Soy tú Soy yo Tu hija Antonella Y yo Yo Soy Patito Estoy acá con vos Hija 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 Gracias por Por estar acá De nada, papá Patito Gracias por venir Muchas gracias Ay, me duele todo No, no Leandro, tranquilo Por favor, no te muevas Ay Y Ana, ¿dónde está? Estoy acá Qué susto que nos diste Ay, mi amor ¿Qué pasa? Veníamos para acá Y te atropelló un auto Yo no me animo a hablarte Cuando te veo pasar Yeah Y prefiero no mirarte Para disimular Me estoy muriendo Me estoy muriendo de pena Por no poderte besar Me gustaría que sepas Que no te quise hacer mal Yo solo quería un poco más Caricias, abrazos, algo más Yo solo quería un poco más Dame un poco más Y no me lo quisiste dar Hoy no me animo a llamarte Me tengo que disculpar Tal vez no pude entenderte Y no te supe esperar Me estoy muriendo de pena Dame otra oportunidad Me gustaría que entiendas Que no te puedo olvidar Yo solo quería un poco más Un poco más Caricias, abrazos, algo más Yo solo quería un poco más Algo más Y no me lo quisiste dar Yo solo quería un poco más Tan solo un poco más Caricias, abrazos, algo más Yo solo quería un poco más Dame un poco más Y no me lo quisiste dar Y no me lo quisiste dar ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo? ¿No me avisaste? ¿Y por qué no, mamá? No pude avisarte. Fue todo... Fue todo muy repentino. Cuando nos enteramos que Alejandro le había atropellado en auto, salimos corriendo con Patito. Ay, ¿y cómo está? Del golpe, bastante dolorido, pero... Pero lo demás no se acuerda de nada. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios para vos, pero para mí, ¿eh? ¿Qué pasó, hijita? Nada más que... Que todo esto del accidente me hizo caer la ficha. ¿Qué ficha, hijita? Sé más clara, por favor. Que cuando lo vi internado a Alejandro, me sentí muy culpable. Mami, yo te juro que me muero. Yo me muero si a Alejandro lo terminamos perjudicando con nuestras mentiras. ¡¿Cómo estamos adelantando, papá? ¡Mejor que nunca! Loco, esta banda es increíble, man. Muy bien, muy bien. Explotamos. Oigan, no, 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 no. Que sean por muchos años más. Por favor. Se lo pido. ¡Esa es la juventud sudorosa! Me gusta verlos trabajando. No sabés cómo estamos sonando, Pedrito. Cada vez mejor, querido. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro hay autocrítica acá? Me alegro, porque traigo muy buenas noticias. ¿Qué pasó, Alex? ¿Cómo? Aquí tengo el borrador de un precontrato con la discografía. ¡No! ¡Van a grabar un disco, muchachos! ¿Qué? ¡Un biche crash! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Pedro, es en serio, es todo en serio. ¿Qué me preguntás? Pedro achaba al empresario argentino. Seriedad y decencia, querido. No, Pedrito. No me di cuenta. Está todo bien, no pasa nada. ¿Qué? ¿Qué? ¡Esa! Patito. ¿Te dio hambre? Sí, un poco. Te traje para vos también. No, no, gracias. No tengo hambre. Yo tampoco tenía, pero acabo de hablar con el médico y me dio una muy buena noticia. ¿En serio? Sí. ¿Cuál? Mañana le dan el alta a tu papá. ¿En serio? Ay, qué bien, ¿eh? Y aparte, la casa que alquilamos en el barrio privado está muy cerca a la tuya. ¡Ay, qué buenas noticias! ¡Ay, se me acaba de ocurrir una idea! A ver, contame ya. ¿Qué te parece si mañana le preparamos una sorpresa a tu papá? ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta la idea! ¡Buenísimo! ¿Ya puedo abrir los ojos? ¡No, no, todavía no! ¿Ahí está bien? Sí, ahí está. Dale, dale, dale. ¡Qué mal! Espera. ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Ahora! ¡No! ¡Ahora! ¡Ahí! ¡No abras, eh! ¡Teterá! Cuando nosotros te digamos, aprieta play. Ahora sí, podés abrirlos. ¡Damas y caballeros! ¡Las dos nuevas sensaciones! ¡Ana y Patito! ¡Patito y Ana! ¡Patito y Ana! ¡Ahora podés apretar play! ¡Dale, rápido, rápido! ¡Sentate, rápido! ¡Ana y Patito! ¡Sentate! ¡Ana y Patito! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Ana y Patito! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quieren que le ayude? ¿A ver si te gusta? Ella es el agua de mi desierto La que se roba mi sentimiento Es la mujer que en la vida yo elegí Ella es la dueña de mi deseo La que me ha dado lo que más quiero Ella es la que me hace feliz A su lado conocí un mundo lleno de ternura En su boca sentí la dulzura Y fue así que entró en mi corazón En sus ojos pude ver la luz En una noche oscura Y no tengo dudas Ella es la mujer Que yo elegí Para ser feliz Para ser feliz Yo te elegí Para ser feliz Por fin llegaste Me estaba asustando ¿Qué te pasa? Me encontré con una mujer Una mujer que me confundió Carmen Sí, se llama Carmen ¿Qué te pasa? Pasa que me arrepentí, Facu Ya no quiero mentirle más a Leandro ¿Cómo le puedes decir a un tipo que está enfermo Que Antonella es su hija? Vos sos loca No puedes inventar una cosa así Porque yo sé la verdad ¿Qué verdad? Vos no podés hablar de verdad No podés hablar de verdad, Blanca Porque nunca en tu vida decís la verdad Metés a tus hijos, metés a mis hijos No, veníte a mi casa Te pido todo lo que quiero No, no me toques Te pido todo lo que quiero Te abrí las puertas de mi casa Pensé que eras mi amiga Y sos una de sus hijas Andate, andate de mi casa Andate, me voy Si yo quiero Ah, sí Voy a llamar a la policía Ah, sí, llamá a la policía Seguramente son todos amigos tuyos Andate, andate No me das Resentí, a ti Linda Ay, la verdad La verdad que me hubiera encantado Seguir en la competencia No lo digo para hacerte sentir mal Hermanita, ¿eh? No, todo bien Yo les digo la verdad No estoy nada contenta De competir con José ¿Con José o con Guido? Para el caso es lo mismo, Sol Chicas, disculpen ¿No la vieron a Patito? No, yo la verdad Que no tuve ni noticias hoy Yo menos No, no, nadie la vio Qué raro ¿Le habrá pasado algo? No, no creo Despreocupate, no, tranquila Pero ella no es de faltar Bueno, no se preocupen Voy a seguir averiguando Gracias Che ¿Qué onda Patito y Bruno? ¿Quieres ser uno de ellos y conocer a los chicos de Patito Feo? Envía a Patito al 13013 Jugá con nuestras preguntas y participá Todas las semanas un ganador Vos Hola chicos Ahora nosotros tenemos nuestra propia comunidad en internet Podemos subir nuestras fotos y videos Y vos también Además, podemos hacernos amigos Vos y yo Y es nuevo Y está buenísimo Entra a www.comunidad.patitofeo.tv Hay millones de premios ¿Qué pasó? ¿Cómo que Antonella no va a bailar? No, qué sé yo No dice que no está en condiciones Que no está en condiciones Pero ¿y cómo competimos ahora? Eh, ¿qué pasó? Chicos, chicos Chicos Una pequeña cosita institucional Un pequeño desordenado Se asusten Me han comentado que han puesto una bomba Patito Esperanto ¿Qué pasa? Eh Que yo necesito decirte algo Tengo un nudo de la garganta y necesito sacarlo ¿Un nudo de la garganta? Sí ¿Cómo? Eh Mira, Patito Vos y yo No somos hermanas Porque Leandro no es mi papá ¿Y? ¿Estamos listos, señorito? Mira que en un rato empezó la competencia Más que listo Muy bien A ver, por cinco Acá a la final no nos para nadie Vos querés llegar a la final Y competir con Guido, ¿no? Hola, necesito hablar con Leandro Pásate ¿Qué pasa, Carmen? Eh Yo no sé si te va a ser bien o mal Pero Tengo que decirte la verdad Tengo que decirte la verdad